En esta parroquia de la Asunción de María, el 14 de septiembre de 1813, en plena guerra de independencia, se inauguró el Congreso de Anáhuac. Ahí se dio lectura al documento Sentimientos de la Nación, que expresa las aspiraciones insurgentes de la patria. Independencia, soberanía, libertad, derechos humanos, división de poderes, representación democrática, justicia social, leyes que moderen la opulencia y la pobreza, limitación de privilegios y una distribución equitativa de impuestos entre la población. Durante la persecución a los insurgentes, la fortuna hizo que el original de Sentimientos de la Nación fuera encontrado por el ejército realista en Tlacotepec y guardado como un testimonio de la guerra que les fue adversa. Hoy, este documento se encuentra en el Archivo General de la Nación. 200 años de ser orgullosamente mexicanos. Esto es el Bicentenario.